¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué equipo! Furano es un gran equipo Hoy presentamos una fiera confrontación ¿Seguro que está bien, capitán? Escucha, el soccer no es un juego para niñas No podemos rendirnos por tan poca cosa Furano se prepara para cobrar la falta La barrera ya está dispuesta en su lugar Los del franco canadiense no parecen muy contentos ¿Crees que Armand estará bien para seguir jugando? No te preocupes, él no es de los que pierden el valor para una cosa como esta Está bien, tú debes conocerlo mejor de lo que yo lo conozco, ¿verdad? Sí, lo conozco bien Recuerdo cuando jugaba con él Y recuerdo A Arman enfrentando la crueza del invierno Llevaba mucho, día tras día Quitábamos la nieve y quedaba el lodo Y el agua nieve Dificultando nuestros pasos Y en medio de ese clima Furano corre y patea balones con más entrega que otros equipos Furano triunfa nadando contra la corriente Después de semejante entrenamiento Armand no dejará que eliminen a su equipo tan fácilmente Es demasiado bueno para eso Armand, demuéstrales que jugar sucio es contraproducente Furano, no pierdan esta oportunidad de empatar ¡Venle a Furano! ¡Estamos contigo! ¡Acaba con ellos! Atrás, muchachos El árbitro mueve la barrera del franco canadiense En cuanto disparen, quiero marca personal ¡No dejen que anote! ¡Sí! Será difícil evitarlo ¡Ah, Steve! ¡Capitán! ¿Qué tienes? ¿Te sientes bien? No, no te preocupes, Ralph Piensa en la defensa, no en cómo estoy ¡Ah! El árbitro sirva Tres jugadores se aprestan al remate ¡Vemos! ¡Márquenlos! Es mi turno ¡Vamos a ver! Capitán, Armand es quien pateará el balón Los helanteros se colocan Armand dispara al área Pustas, va por el esférico ¡El balón será mío! Los jugadores saltan Será más fácil que la nieve Pustas, remota de cabeza ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Vada un centro a su derecha! ¡Muy bien! ¡Oda! ¡Va por ella! ¡Vira a gol! ¡Es mía! 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 ¡Armand viene a recoger el balón! ¡Nunca lo disparará! ¡Adelante, Armand! ¡Armand! ¡Armand! ¡La derecha está más colocada! ¡Armand se mueve rápido! ¡Está tardando a bloquear el tomate! ¡Armand! ¡Armand! ¡Vence al portero! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Gol! ¡Gol de arma! 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 ¡Se debe matar! ¡Armand! ¡Oye Steve! ¡Cómo te quedó el oso! ¡El marcador es mía! ¡Gol de arma! ¡Gol de arma! ¡Gol de arma! ¡Vamos por el triunfo! ¿De acuerdo, equipo? ¡Sí! ¿Capitán? ¡Steel! El juego aún no termina. Deberán buscar el desempate en pocos minutos. ¡Jurano! ¡Ano desde prisa! ¡El franco canadiense lleva al valor! ¡Bustab lo supera para Furano! ¡Bustab da pase de apoyo! ¡Mira, devuelve! ¡Llega la marca! ¡Bustab escapa! Parece que no va a ser muy fácil. Pero la formación del Furano es muy superior a la del franco canadiense. ¡Son geniales, Tom! Los pases del equipo Furano se ven muy precisos y sincronizados entre sí. Así es el equipo Furano. Buscan la oportunidad siempre jugando aún sin balón. No se conformen con empatar el juego. Todavía queda tiempo. ¡Es el momento de ganar! ¡Rayos! ¡Pero! ¡Capitán! ¡Stick no parece estar en condiciones este día! ¡Pero aún conserva el espíritu de lucha! ¡Intenta detener el ataque de Furano! ¡Pierce! ¡Acerca a Steve! ¡Pásalo! ¡De acuerdo! ¡Stick bloquea! ¡El balón va a dar a un jugador del Furano! ¡La descolgada del Furano parece imparable! ¡Bien, muchachos! ¡Esa es la forma de jugar! ¡Turano trata de aprovechar el momento psicológico! ¡Avanza dominando el balón mientras el franco canadiense luce impotente! ¡Claro que sí! ¿Qué creían? ¿Que era pura casualidad? ¡Sus entrenamientos son diferentes a los de todos los equipos! ¡Tranquilo! ¡Por más que grites no te oirán! ¡Burlan a la defensa con pases en corto! ¡Vamos! ¿Qué es lo que esperan para anotar? ¡Una noche cerca al área! ¡La defensa del franco canadiense trata de cerrar espacio! ¡Cúbralos! ¡No los dejen tirar, muchachos! ¡Pase sobre armas! ¡Domina con el techo! ¡Se está perdiendo! ¡Espera! ¡Cierren el ángulo de tiro! ¡Armán, da un pase lateral! ¡Demonios! ¡Hay una mano dentro del área! ¡El franco canadiense cometió falta en el área chica! ¡Así que, Fulano tendrá tiro lateral! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Otra vez no! ¡Bien! ¡Ya todos conocemos a ese portero! ¡El triunfo está en nuestras manos! ¡Sí! Resta apenas un minuto para el final del encuentro El tiro de Fulano puede ser la última jugada del partido Y la eliminación del franco canadiense de este campeonato ¡Tira con cuidado, hijo mío! ¡Fulano se acerca hacia la gran final! Para quienes gustan de las estadísticas y los porcentajes Podemos decir que las oportunidades del triunfo de Fulano Son más del 90% ¡Demonios! ¡Estuve tan cerca! ¡Esté! ¡El Capitán Arman es quien cobrará la banda! ¡Arman ya tuvo éxito en anotar durante la primera mitad! No puede ser Estuve tan cerca Dependemos de usted, Capitán ¡Capitán! ¡Esta es nuestra oportunidad! Este partido ha sido peleado por todos nosotros Si ganamos Ganará todo el equipo Así que tiraré con el corazón de todos ¡Sí! Ha sonado el final de Steve Admiro su espíritu combativo Pero ahora tendrá que llorar su derrota Bueno ¡Aganá! ¡Aganá! Atrápalo ¡Cambio de portero! ¡Oh! ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? ¡Oh! ¡Richard Dextegs! ¡Estás aquí! ¡No lo creo! ¡Richard Dextegs! ¡Dex! Parece que llegó justo a tiempo Habrá un cambio por el franco canadiense Es el portero, sale Gerard Y entra... Esperen un momento amigos, aquí tengo el dato Entra... Richard Textex Richard Textex Capitán, despejaré sobre ti Lo que faltaba, este equipo está lleno de fanfarrones No sé a ti, pero a mí me parece que es muy fuerte ¡No, sí, no es contería! No es un portero fuerte, ningún portero es más fuerte que nuestro gran amigo Benji Price El nuevo portero del franco canadiense, Richard Textex, pone la bola en posición ¿Quién será ese tipo que se apareció en el último momento? No me importa quién sea este cretino, no voy a fallar No cabe duda que Richard es un guardameta con carisma Se siente como crea una atmósfera extraña en el campo Se le ve tranquilo y seguro al aguardar el disparo ¿Cómo diablos puede estar tan calmado en este momento? ¿Cómo diablos puede estarlo? Por otro lado, Artman no parece muy concentrado en este instante Artman, relájate por favor y tira como tú sabes Pero Capitán Richard, deténla Te pregunto de dónde viene ese aire de confianza Cálmate Artman Cualquier portero tiene un punto débil Además puedo tirar sin presiones Como me plazca y él ni siquiera calentó ¡Viene el momento del disparo! Este es el momento que estaba esperando Todos lucharon para lograrlo Anotaré aunque me rompa la pierna Armantira, el estrenco vacía la esquina izquierda Richard se atiende Pareció atender a su punto El balón va con fuerza ¡A las manos del portero! ¡Lo atrapa! ¡Llevarnos! ¡Lo tienes! ¡Sí! ¡Capitán! Depende de ti, Steve ¡Demonios! Richard despeja con rapidez Steve se lanza a la sala personal ¡Ya deténganlo a toda costa! Steve, corre a la portería de Furano La defensa es tomada por sorpresa Steve avanza sin dificultad Quedan 30 segundos para que acabe el partido El marcador del encuentro Depende de esta sala relampagueante Steve cruza la media cancha con el campo libre Estoy cerca, tengo que lograrlo El árbitro consulta su reloj Corren, tenemos que alcanzarlos ¡Quedan 15 segundos! ¡Armant! ¡No! Por favor, como sea ¡Furano, deprisa! ¡No dejen llegar a este presumido! La defensa de Furano acorta la distancia Pero Steve ya casi está en el área ¡Capitán! ¡Cuidado a tu espalda! ¡No contaré! ¡La defensa intenta robar el balón! ¡Tengo que hacerlo! ¡Voy a notar! ¡El balón queda congelado entre el disparo de Steve Y el bloqueo de Dylan y Yoda Del equipo de Furano ¡Capitán! ¡Steve hace un tiro muy forzado! ¡Es partido a Vandalón! ¡Parece que no puede alcanzarlo! ¡Gol! ¡Gol! El franco canadiense anota en los últimos segundos. El árbitro silba al final de un encuentro dramático. 6 a 2 el marcador final. El franco canadiense derrota a Furano y pasa a la siguiente fase del campeonato. Murano pierde después de haber dominado el partido, pero con un error en el último minuto. ¡No! Tiro errado por parte de Furano o el buen desempeño del portero Richard decidan a ustedes, amigos. Pero lo que no deja lugar a dudas es la calidad de esa durada relámpago de Steve. Un segundo de vacilación en la lucha puede cambiar la faz de un partido. Eso sucedió entre el franco canadiense y el equipo grande. Así se escribió la historia. ¡Oh! Furano perdió, Pati. ¡No es justo! Hicieron un gran partido, ¿verdad? Creo que Furano nos hubiera dado un buen encuentro en la final del campeonato. ¿O no, Oliver? ¡Oliver! ¿Qué? Vaya, le doy una opinión experta y ni siquiera me escucha. No es posible. ¡Oh, qué pena! Habré anotado, porque no sé si lo hice. ¿Capitán? ¿Qué pasa, Steve? Capitán, ¿estás bien? ¡Contéstame! Capitán... ¡Llamen a un paramédico! ¡Deprisa! ¡Un paramédico! ¡Algo pasó por allá! Parece que es Steve. Espero que no le haya pasado algo grave. Yo noté que estaba como enfermo, pero jugó como un campeón. No es tiempo de llorar. Hicimos lo mejor que pudimos. Nos esforzamos al máximo. Que perdimos es verdad. Pero ya habrá otros torneos. Ahora es tiempo de regresar a casa. Y entrenar para el próximo. Y entonces venceremos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Steve! No te preocupes. ¿Qué? Me recuperaré en cuanto pueda deslizar. ¡Pero! Steve. A tu modo eres un gran jugador. Lo supe desde la primera vez que te enfrenté. Hoy perdimos, pero algún día volveré a jugar contra ti. De eso puedes estar seguro. Lo juro. Ya vendrá mi revancha. ¡Sí! Fue un gran juego, Jurano. Muy bien, Armand. Newpie, dedíquenos su victoria. ¡Sí! El equipo franco canadiense se alza con la victoria. Pero el capitán Steve parece enfermo. Se retira con la ayuda de un jugador. No es seguro que esté bien para mañana en la final del torneo. Eres un jugador excepcional. Espero que mañana estés en la mejor condición. Aún tenemos que decidir algo entre nosotros. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!